Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Hoy aquí estamos con la revisión del Challenger, pero no queremos ver hoy Challenger Lo siento, comenta si quieres ver un video de mi colección de coches Tengo bastantes, yo le digo la Jumbo, no sé si tú quieras ver la Jumbo Escribe Jumbo si quieres ver la colección de coches que tengo Bueno, vamos a apartar aquí con el oso, aquí se ve el oso Es el sonido del oso, no lo culpen Habíamos encontrado a su hermano en una iglesia, pero este oso mide como la pata del oso grande Así de fácil Ahora pequeño, cuídanos el Challenger, es muy caro Ahí vamos a dejar el Challenger Y ya no, hoy traemos el cartel de osos Este es el cartel de osos, si lo ves suscríbete Ya lo viste, lo suscríbete, ahora te suscríbete ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es mi celular o vamos a grabar un gameplay, sí, ¿por qué no? Eh, esto Cortes técnicos, vamos a sacar el Challenger Para cortes técnicos porque es mi clave De mi celular y no los puedo enseñar a todos Cortes técnicos, Challenger Digo comercial oso Listo Aquí está Whatsapp, tengo mi fondo de pantallitos, mi colección Tengo más cubos, solo que no lo he actualizado la foto Vamos a ver De este juego va a ser Luego si quieren hago de Minecraft Minecraft Vamos a bajar volumen Porque no quiero Copygate Voy a bajar un poco el volumen Oye, se voy a poner volumen Pero voy a quitar la música Voy a tapar la bocina Aquí se ve la bocina La voy a tapar porque no quiero copyright Por favor, es lo que va a hacer Ahí se escucha Escucha la musiquita Bueno, le vamos a Tú Yo, sí, sí, soy yo ¡Ah, rápido! Que va a ser copyright No, no quiero salir Bueno, ya tengo muchos coches Sonido y visual No, no quiero No quiero el Audi Ya Musiquita Por si preguntan, así lo tengo Vamos a subir el motor Y los efectos Para que escuchen Ese es copyright Bueno Aquí estamos con muchos coches La C Clase Este, la clase clásica No, es que no sé si ya Él haya subido Asphalt Me hubiera gustado Tener asphalt con ustedes Ya tengo La mayoría La que no tengo Es la camioneta Este también Me lo quiero comprar El bochito Bochero Este coche Es el que más me gusta De todos Lo tengo Máximo Poder Bueno Máximo poder Tengo muchos coches La verdad Vamos a competir Con el que me gusta El Audi No, yo no me gusta Con ese Vamos a ir A Momentos Relevos Horta Momentos Déjenme Les cojo Primero la carrera Corte de oso Corte de oso En el corte de oso Estoy escogiendo La carrera Que se necesita Ahora vamos a esperar En lo que cargue A corte Challenger 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 San Diego Aeropuerto Pum Luego, luego Se fue el texto Yol A ver si puedo Escuchar mi voz Con este ruidero De coches Vamos a ver Salto Uepa Es que lo más raro De mí Es que tengo Uy, 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 uy No Que no te caigas Dios Contrólate Mira Corre, 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 corre Es que como que Tengo que maniobrar Así Vamos a ver Estas cosas Se mueven mucho Uy, 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 uy Voy a echarme tres carreritos Para que ustedes vean Este juego está muy bueno Ya casi va a salir La versión 9 Aunque veo que tiene Muy malos gráficos La versión 9 Quizás será Truco de GameBlock O algo por el estilo No saben cuánto trabajo Me costó Este coche Tienen tonel Tienen tonel Tienen tonel Sí No, espérate ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué cuando estoy? ¿Por qué cuando no grabo Estás bien? Y cuando grabo ya Ya se pone muy El juego Como que muy Así Uy, pero voy al primero Nadie me ha rebasado Es que algo raro mío Es que Soy un nivel Un poco bajo Tengo que admitirlo Que soy un nivel bajo Y tengo coches De alto lujo Alto lujo Como este Que sabe si Uepa Quizás No, 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 no Uy Ahora vamos a dejar Que haga su magia Y primero Vamos a dejarle Siguiente Gra Vamos a ver ¿Cuántas monedas nos dieron? Bueno Nos dieron 400 Con la carrera del Mini Cooper Que ya llevo 6 Este Ya me dan 2.000 monedas 1.000 o 2.000 monedas Ya, ya Ya ese es un Como ya voy a estar La temporada Hasta la 6 Me falta la 7 La 8 Y la 9 Máxima Máximo Ahora voy a echarme Otra partida Con un coche Con un coche Ay No, no, no Con un coche no Vamos a ver Eliminación La eliminación dura mucho Me la juego, me la juego ya Eliminación Ya, ya Se queda aquí Nisana Ayúdame Por favor ¿Tú qué? ¿Tú qué? Nisana Por favor Deseenme suerte Nunca jamás He ganado Un evento De eliminación Y si preguntan Por las 3 estrellas Un amigo Me ayudó a ganarlo Nunca he ganado uno Así que Desde donde quiera Que estén Ayúdenme Y denme Buenas vibras Por Challenger Nevada Estamos a jugar en Usa Usa Que usa Usas No se quita Sé que el otro Es el camino Más Eficiente Pero yo Pero yo me la juego Porque me la quiero jugar Así de fácil Espero que se ve Es que como que Es que tengo unos controles Así de Que tengo que ser así El mapa ¡Hijo! Bueno Por favor Yo siempre quedo Aquí sea el cuarto lugar Nunca jamás He quedado tercero Ni primero Ni nada No, no, no De hacerme buenas vibras Lo sé que me están Diciendo buenas vibras Y si no Pues Cierran este video Y Abran otro Porque no me echan vibras Y ya Nunca he ganado Oh, pero por qué Ah, ya sé por qué Voy en primero Coches de alto lujo Contra coches de Así Aquí hay coches ¿Y ahora por qué me aparecieron Los famosos carritos de feria? Porque aquí hay Algunas veces Estás corriendo Aquí en la autopista Y como que de repente Te viene uno de esos coches A los que nos A los que Mis amigos Y yo le llamamos Los carritos de feria ¡No choques! ¡No choques! Los famosos carritos de feria Hoy Ya sé por qué estoy Porque hoy intentaré ganar Porque él ganó Con el Dodge El Dart GT No sé si Pues lo conocerán Es el primer coche que enseñé El Dart GT Fue el que Con el que jugó Y pues ganó Porque No sé Porque quiso ganar Así de fácil Sí Porque no sé Estoy reuniendo monedas Para el Dodge Challenger Hay un coche que es el Dodge Challenger Que estoy reuniendo monedas Creo que no viene nada Atrás de mí Nadie nos podría contar Amécdotas Así porque sí No sé por qué Es una carrera tranquila Es como si estuviéramos Ahorita nosotros Tú y yo A nosotros Así en un Como cuando vas a una parte Y así en el coche Vas platicando ¿No? Así platicando De la buena vibra ¿Y ahora por qué no? Estoy yendo lento Sin micro ¡Ah! Mira Que bella Ya ya Quizá ya tengo Un lugar asegurado Se están echando vibras Se está llorando Nunca había ganado Una de estas Siento tan orgullosa No lo sé Corre Y no choques ¡Uy! Casi desvía Voy a hacer un helicóptero Porque alguna vez Que me falla El tercero No, no quise decir Que el tercero me falla Quise decir Que el helicóptero Me falla el helicóptero Pero Pero sé que eran Dos helicópteros A ver Ahí está Ahí está Mi victoria asegurada No sé Lo presiento No, no, no No choques No Ah, pero gané Ah No lo ves Primero Primera vez que ganó Una eliminación Me siento tan orgulloso De mí De mi paz No de mi Hacería ¿Quién sabe qué? Bueno, ya no sé Ni lo que digo Bueno, Challenger Por si preguntan Soy Bueno, vamos a ver Mis datos Por si quieren saber Voy a Tal vez haré Un directo No lo sé Algún día haré Un directo De este juego Y los que se quieran Unir a mis servos Por bienvenido Y los que no Cierran el video Como había dicho Nivel Cinco Soy nivel Cinco Y tengo Coches de alto Lujo Como este No, ese no Ese tampoco Tampoco Chéquense El simbolito De precio El que no lo tenga Lo tengo O sea Yo quiero comprarme Un Ferrari No sé El Italia Este lo tengo Este coche Lo tengo Es un Dodge SRT Byster Por si preguntan Lo tengo Por honor Si De coches Me gusta mucho El Dodge Puro Dodge También aquí están Todo esto Arflat Ahorita puedes Coger tu carrera Y Les parece Si nos No, pero ya son Dos vueltas No, ya no sería Tan eficiente Yo que Un y ya Un y ya Un versus De Lotus Lotus Exige Es que no quiero De dos vueltas Porque este video Está siendo muy largo Ya es el video Está siendo muy largo Un relevo Si terminamos Ya Yo no quiero este Los coches Que yo uso Para mi relevo Son El Dodge Viper El DS Surboard Y por último La Lamborghini La camioneta Lamborghini El relevo Y nos vamos De aquí Nos vamos Como dice Nos vamos Con los osos O sea Irse con los osos Quiere decir Un término Que No tengo que mencionar Aquí porque es Muy grosero Irse con los osos Like Si ustedes Si ustedes saben Si quieren Pueden comentar Que quiere decir Irse con los osos Porque los osos Son Osos No grites El oso Gritón Que lo voy a llamar Porque grita Ay Me si no Ni me di cuenta Bueno Así como el control De Playstation Relevo Sin límites Este corre bien chido Ya No 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 tengo miedo Porque no tengo dinero Estoy ahorrando Para un Shelby Un Ford Shelby Bueno Primero Tengo una lista De ahorros Tengo una lista De coches Que me quiero comprar Ahí Por ahí Escondida Que nadie puede ver En un lugar secreto De mi celular Tengo una lista De ahorros De coches Ahí también Tengo los progresos Ven que jugamos Con Miguel Un juego de meta ¿No? Ahí también En el mismo lugar Secreto Tengo los progresos Del juego de meta Chándwich Si Chándwich A ver Naca Te voy a hacer Chándwich No quiere chándwich 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 No quiere chándwich Así voy anotando Los progresos Y primero Me quiero comprar Luego a ver Si ustedes me pueden ayudar Con un pequeño tip De cómo conseguir Monedas más fáciles O sea Conseguir monedas Más fácil Porque me quiero comprar Un Pero me quiero comprar Un Audi El Audi Advan También me quiero comprar El Ferrari Italia Y el Shelby Y ya tenemos Y ahí de afuera Me quiero comprar Tres Tres de clase El Ford GT Y el ¿Y el cómo se llama? Y el ¡Uy! No Y el Cadillac Sí Es que es lo que me enoja A mí Que te queda un montón De nitro Ya al final Aquí ¿Quién puede vivir con eso? Ya solito Segunda posición Ok Mi rango de relevos No están Están así Pero ¿Y ahora? ¿Se intercambió? ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Se intercambió? Vamos a ver Mira Este es el que me quiero comprar El Audi 4 Advance Estoy ahorrando para muchos Pero bueno Vamos a ponerlo En modo ¿Cómo se llama? En modo Pues ¿Dónde inicia? ¿Dónde inicia? El clásico ¿No? ¿No? El cartel de oso Déjame ver No, no quiero picar Vamos a ver El cartel de oso ¡Ey! Grabador Ten más cuidado Con el cartel de oso Bueno Espero que les haya gustado Por favor Compartan Suscríbanse Y denle like Y vamos a ver Vamos a ver otra vez Este coche Que me encanta Vamos a ver Luego Like si quieres Si hago una colección O que siga con esta serie O tal Lo que quieras tú Este coche me encanta Y espero que les haya gustado El video Por favor Compartan Suscríbanse Está al revés Denle like Y Challenger Challenger se despide Los coches que tengo Los tengo Anotados por una notita No, bueno Se me borró la notita Y recuerden Si no se suscriben El oso penoso Se comerá El Challenger Suscríbanse O si no El Challenger morirá Adiós Adiós